¿Quieres saber todo lo que ocurre en un reportaje de una revista como InStyle? Pues quédate conmigo, nos vamos a Panamá. Se puede también hacer un doble para llevarlo y que llegue bien. Se mete en una caja de maderas, no sé si lo tengo por acá, y luego también regresa a su estado normal y ya ustedes vienen a Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo esto y mucho más en el número de diciembre de la revista InStyle. Y ya sabes, ¡suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!